Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomologo en el tercer episodio de Survival Don't Starve. Estamos aquí, como veis, en la base. He creado un par de cosillas, me parece. No sé si os lo había enseñado ya. No, sí, ya había hecho otro Larchest, me parece. Como veis, he dejado aquí las cosas más importantes y las que menos aquí, básicamente, las que no voy a usar. Ah, y otra cosa, esto... Mira, me he dado cuenta de... Anda. ¿Travel to spawn? Ah, vale, que puedes ir automáticamente allí. Vale, 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 le das travel to no sé qué. Vale, esto es esta opción, ¿vale? Que tengo activado los indicadores. Esto viene mucho mejor que tener esto abierto, el waypoint, y ir mirando. A ver, esto está por aquí, no sé qué. Vale, esto es mucho mejor. Aunque creo que el spawn lo voy a quitar, porque el spawn es que es un poquito tontería tenerlo, porque para qué quiere ir el spawn, ¿sabes? Entonces el spawn, a ver. ¿Cómo puedo...? No, otra vez no. Ah, bueno, esto es más fácil, si simplemente le doy a... No sé qué, tal, y se mueve solo. Yo ahora mismo se está moviendo solo, ¿eh? Sí, es más fácil tenerlo así. Vale, vale, vale. Vale. Ah, bueno, aquí planté... Madre mía, tío, aquí planta un bosque que, como veis, se ha llenado bastante. Vamos a talarlo. Yo creo. Lo malo es que va a ser... Seguramente que me salga algún gigante, porque estos son demasiados árboles. Puede que me salga algún gigante, y eso puede ser un problema. Porque tiene 800 de vida, como sabéis, pero bueno. Me la tengo que jugar, porque es que esto es madera por un tubo. Tengo ahora mismo 50 encima. Y con esto puedo conseguir bastante más. Así que vamos a ver si conseguimos... Ya, lo sabía. Me tenía que salir uno por probabilidad. Me tenía que haber salido como mínimo uno. ¡Ay, qué putada! Pues nada. Ya estamos otra vez igual. Ah, bueno, aquí está la caja de abejas. Fijaos, 4 de miel, ¿eh? No está mal. Toda esta miel la voy a guardar, como veis, para hacer cataplasmas de miel. Vamos a dejar esto aquí. Y bueno... Ah, por cierto, he creado una cosa, mirad. He creado esto. Un rifle y 20 de munición, ¿vale? Esto es de un mod. Para quien no sepa, el crafteo me parece que es este. A ver si lo encuentro. Aquí está el rifle. He gastado el engranaje que tenía para hacerlo. Y aquí está la munición, que se hace con salitre y la vallaneta, que es muy fácil de hacer. Así que nada, nos lo vamos a equipar a ver qué tal... A ver cómo se ataca esto. ¡Uy, va! ¿Cómo se ataca esto? Vamos for mousers, no sé qué, vale. Sí, cómo... ¿Cómo utilizo la munición? Lo tengo que recargar. No, esto es desequipar. ¡Eh, ahora está al 100%! ¿Lo habéis visto? ¡Coño! Ahora ya... Anda, 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 que ya me he dado cuenta. ¿Pero cuánta vida estoy quitando? ¿2.800? ¿2.700? Hombre, no es que quite mucho. Y como veis, se está gastando bastante rápido. No sé. Ah, pero esto no se gasta. Esto es la munición, es verdad. Vale, recargado. Joder. Ah, vale, tiene para 10 balas. Por lo que veo. No, para 5. Son 5. Hombre, no es que esté quitando mucho, pero... Y como veis, a veces se buguea porque le doy a atacar. ¿Veis? De la caminara. No quiero caminar, quiero atacar. ¿Lo veis? ¿Qué es que se acerca? Bueno, está a 2.000 de vida, pero aún así... El rifle está bien, pero bueno, tengo también el arco, creo. Me he hecho ya el carcaje y el arco. Como veis, ahí tengo el carcaje, aquí tengo el arco. También puedo disparar con esto. Como veis, tampoco quite mucho. Es que lo malo que sea más así a distancia es que mucho no quitan, ¿vale? Es lo único malo. Este bicho... También es verdad que... Creo que tiene bastante vida. Aún no le he bajado ni la mitad. Aún no está ni a la mitad de vida, o sea... ¡Epa! Vale, pues voy a ver si le... Si le dejo a poca vida y le mato de una santa vez. Juego, me he hecho. Se ha cargado un cerdo, tío. Bueno, por mí estupendo, ¿eh? Ahí hay piel de cerdo, que necesito bastante. Para hacer cosillas. Bueno, le voy a pegar ahora con el pico este de tentáculos, que es una de las mejores armas que hay a Mele. A ver si me lo cargo. Cuño. Acaba esa tronca todo por la ventana, pero vale. Antalmitación por la ventana, pero ok. Cuño, vale, ya está. Tronco viviente. Uy, esto está bastante bien. Es verdad. Esto da, como veis, bastantes troncos vivientes. Da 7, creo. Ah, no da 8. Ah, pues antes me ha dado 7. Como veis aquí ya tengo... ¿Dónde está? Aquí. ¿Veis? Tengo 7. Madre mía. 15 tengo ya. Troncos vivientes. Anda, pues... Oye, esto va a estar muy bien, ¿eh? Lo digo en serio. Esto puede estar muy bien. Estos árboles. Yo pensé que iban... A ver, son molestos, pero... Ostras, que es que dan bastantes troncos vivientes. Y eso para el tema es de magia. Eso es importantísimo. ¿Qué quieres? Ay, Dios mío. Ya me está llorando el gatuzo. Me lo puedo dar de sombra. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Ostras, ostras, ostras. Que ha cambiado la iluminación. Invierno. Invierno. Empezó el invierno. Ostras. No me he dado cuenta, tú. Me cago en tal. Acaba de empezar el invierno, tío. El invierno. Uy, 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 uy. Vale, a ver. Vale. Cagada, cagada. Vale, hay que hacer algo. Esto. Thermal Stone, lo primero. Hay que hacer una piedra térmica. Joder, macho. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, tío. No me he dado cuenta. Eso ha sido un fail. A ver. Vamos a... No, comida ya tengo. Le voy a decir. Vamos a hacer algo de comida. Ya tengo. Lo que tengo que echar es combustible, tío. Pero mucho. O sea, me quiero calentar bastante. Esto lo vamos a guardar. Esto aquí, esto aquí. Voy a hacerme otra hacha. Que este está al 1%. Vale. Pensemos. ¿Qué tengo para el invierno? Tengo que coger... Eh... Tengo que hacerme unas... A ver, ropa. Esto. Quiero hacer orejeras de conejo. Y en cuanto a vestimenta... Ahí quiere cazar un colefante invernal. Porque además cosas de bífalo de esto ya tengo. Y el invernal este me va a venir bien. Bueno, luego recojo... Luego sigo recogiendo la madera. Ahora vamos a lo que vamos. Genial. Y se pone a llover. Y se pone a llover. La madre me parió. Vamos a guardar esto aquí. Me puedo hacer un paraguas. Pero bueno. Vamos a ir lo primero a por... A por los conejos. Que he hecho un par de trampas. Vale. He hecho 3 o 4 me parece. A ver. Vale, aquí hay una. Uf. Vale, espero que haya otra por aquí. He puesto por aquí unas cuantas más, pero... A ver. ¿Dónde están? Estoy pensando. Están por aquí yo creo. Están por esta zona. ¿Sabéis lo que no he encontrado? Bífalos. Eso me da mala espina, tío. No hay bífalos por aquí cerca. Y eso es un problema. Porque los bífalos son importantes para conseguir su lana y todo eso. Ahí están. Ay, no han caído todavía. La madre que os parió. Ah, sí. Ha caído uno. Bueno, es mal. Vale. Ahora sí. Ropa, ropa, ropa. Opa. ¿Habéis visto eso? Bueno, ya han llegado los pingüinos estos. La madre que os parió. Los pingüinos, tío. Esos son jorbaletes, eh. A ver. Aquí está la jeras de conejo. Vale. Me las voy a poner ahora en cuanto... Bueno, me las voy poniendo ya. Y ahora hay que buscar... Hay que buscar huellas. Hay que buscar huellas de coelefante para cazarlo. ¿Vale? Para hacernos un buen traje de coelefante. Que eso nos va a venir bastante bien. Vale. Vamos a parar esto que quedaba. Vale. 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 Lo bueno es que estos ya han crecido. Hombre, ¿sabéis lo que podría hacer ahora? Quemarlo todo. Y... Y ponerme ciego a... A esto. ¿Cómo se llama? A cenizas. Pero prefiero la madera. La madera es más útil. Con toda esta madera voy a poder hacer muchas cosas. Como sabéis, bueno. También quiero hacer un suelo de madera para la base. Quiero hacer vallas para protegerme. Si viene lo que sea. Lo malo va a ser si vienen gigantes. Si vienen gigantes... Lo más probable es que intente luchar contra ellos fuera. ¿Vale? Me tengo que hacer armas. Por si acaso. Herramientas. Una sala de cofres decente. Eso. Todo eso lo tengo que ir haciendo. Lo malo son los cofres, tío. Porque para hacer una buena sala de cofres... La base la tengo que mejorar. Pero bueno. Eso ya con el tiempo. Por ahora vamos a lo que vamos. Vamos a intentar... Uf. Qué susto. Pensé que vienes. Va a salir un gigante, tío. Pero bueno. Nada. Solamente ha crecido. Pero vamos a intentar... Un poco mejor a estas cosas. Tengo que ir. Que no se me olvide. A cazar arañas. Tengo que ir a cazar arañas. ¿Vale? Por el tema de la... De la seda. Que no tengo casi. Tengo que hacerme ya... Una esta de... De pájaros. Una... Una trampa de pájaros. Para conseguir plumas. Para hacer flechas. Que eso también tiene que ver con el tema de las armas. Tengo que farmear picos de tentáculo. De estos. Porque son una de las mejores armas cuerpo a cuerpo que hay. ¿Qué más? Me puedo hacer un sándwich. Pero los sándwiches cuestan bastante hacerlos. Así que no creo que los haga por ahora. Granjas de cultivos. Eso también lo tengo que hacer. Debería que hacer alguno de estos pájaros, tío. Que estos pájaros... Dan plumas de las blancas. Y si eso viene, puede venir bien. No escape. Vale. Esto. Pluma... Opa. Esto. Pluma azul turquesa. Vale. Bien. Vale. Pues he ido por un poquito de hielo. Para hacer... Las freezing arrows. Que pueden estar bastante bien. Vamos a guardar el resto aquí, yo creo. Por ahora. Esto también. Vamos a comer. Vale. Esto me gustaría ponérmelo. Porque si no se me va a gastar. A ver. Me voy a poner así un poquito. Lo más que me voy a congelar, eso sí. Ahí va. Ahí está. Vale. Vamos a meter esto aquí. A ver si me caliento un poco con hacer mal stone. Y no tengo que estar aquí... Ah, bueno. Tengo que hacer también lo de la siesta, tío. ¿Dónde está la siesta? Ah, y la siesta te calienta. Es que va a pegar el calor para restaurar la cordura. No, al revés. Esto... Te trae más calor. A ver. Quieto. Quieto. Quedamos la pute. Porque tengo una antorcha. La verdad es que me da un poco igual. Si se apaga. Si no, si acaso se quede por el frío. Vale. Tengo dos de hilo. Tengo tres. Estupendo. Vamos a hacerlo de la siesta. Venga. Que son estructuras. Hay que ir haciendo estructuras ya. ¿Cuánto cuesta...? No. Supervivencia. Supervivencia. Cuatro y tres. Cuatro y tres de refinado. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Dónde está? Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Vale. Ahora podemos hacer... Está aquí y está aquí. Ah, no. Perdón. Ah, ahora sí. A ver. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde la siesta? Motor de alquimia. Ahora. ¿Dónde ponemos el cobertizo para la siesta? Venga, aquí mismo. Vale. Ahora creo que puedo dormir. Lo que pasa es que eso creo que... Pues eso, te daba calor. Por lo menos yo cuando jugaba con esto en verano, pues te entraba un calor. Así que puede estar bien. Ah, por cierto. ¿Qué tal la construcción? Yo voy a... ¡Ay! Puedo hacer un... Estoy por ahí picando. Hostia, tengo tres rubis. Porque pillé dos. Estupendo. Tengo tres rubis, tío. Puedo hacer ya... Puedo hacer ya el scrap metal este. A ver. Y la llave inglesa no sé para qué es, la verdad. No sé si es un arma o... Erecting a sentry. Aquí está. Hostia, tío. Un dispenser. Erecting a dispenser. ¿Y esto qué hace? Esto supongo que, no sé, te subirá la vida, ¿no? Míralo. Me está subiendo la vida, tío. ¿O qué? Sí, me está subiendo la vida. Madre mía, tío. Esto está chetadísimo. Madre mía. Me sube la vida, tío. Y no sé si te subirá algo más. No sé si la munición. La munición no creo, pero... Un generador de vida pasivo, tío. Que está muy bien. O sea, yo estoy aquí mirando cosas. Y digo, venga, voy a quedarme aquí. Me he quedado aquí un poquito. Y te va subiendo la vida, tío. Esto es increíble, en serio. Esto sí que es una chetadez. Madre mía. Buah. Perfecto, perfecto. Vale, también tengo que hacer una sentry gun. Lo que pasa es que, claro... Refinar engranajes... Está complicado. A ver, ¿cuánto cuesta refinar un engranaje? A ver. Mucho oro, tío. Mucho oro y piedra. Oro... Cuatro cada uno. O sea, que cuatro por tres, doce. Uf, tengo oro, pero... Pero... Para hacer una... Una centinela. Hombre, la centinela me puede venir bien por si me atacan, tío. Pero es que no sé. No estoy seguro. Bueno, vamos a ponernos esto, que ya de cordura estoy más o menos bien. Ah, bueno, tengo que ir a por lo de las huellas. Venga, que se me va a olvidar. Al final, vamos a ir a buscar... No, creo que voy a coger el rifle. Voy a coger el rifle, por si acaso. Y no sé si algo más. Nada, creo que voy bien así. Vamos a buscar huellas. Va a estar complicado porque el sol está muy helado, pero... A ver si encuentro huellas de ecoelefante para... Eso no es. Eso es de la madera de un tubo, pero es muy parecido. Supongo que también pueden salir hounds de esos de hielo. Los lobos del hielo. Que eso al morir te congelan, tío. Eso... Es un poco troleada. A ver. Creo que suelen estar por el bosque las huellas, pero... Uf, está complicado. No, eso es otro topo. Me queda muy... Por cierto, está explorando. A ver. Uf, mirad. Solo me queda mirar aquí un poquito esto. Esto de aquí. Y por aquí. Porque esta zona aquí abajo está ya casi por completo explorada. Me queda este bioma de aquí, pero bueno. Creo que va a ser bastante fácil, así que... A ver si encuentro una huella o algo. Ostras, chicos. Encontro una mandrágora, mirad. Es la primera vez que encuentro una, yo creo. A ver. Cuño. ¿Qué pasa? Recoger mandrágora. Ostras, las mandrágoras... Ostras, tío, lo que me sube. 60 de vida. No, pero estas son por una cosa de... Opa, que me quemo. Estos son para... Esto es de un mod, por cierto. Los Limer Statue. No sé lo que hace, pero bueno. Esto... Esto sería una cosa de magia. No lo sé. Sé que es algo de magia. No me acuerdo qué era ahora mismo, pero... Estoy 100% seguro. No, 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 no. ¡Oh, oh! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea! No van a pelear, en serio. ¿No vais a pelearos? ¿En serio? ¿Con los pingüinos? Tío, yo creo que es una pelea, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Esto qué es? Seminar tumba. Ay, pensé que eran huellas. No, es una tumba. Fuck. Vale, por fin, por fin. Se están oyendo... Este... Lobos. Y van a salir lobos de hielo. O sea que esto me está dando un KD... Considerable. Nada que me parió, tío. Incoming. Hostia, que se va a quemar esto, tú. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nope, nope, nope! Bueno, sí, solamente uno. Bueno, si voy bien de uno en uno... No pasa nada, creo. ¡Nope! Lo bueno es que así me voy a conseguir dientes de esa hueso. Que para algo tienen... Para algo servirán. Bueno, no ha sido demasiado complicado. Menos mal. Había veces que... Yo pensé que iban a venir de hielo. Pero no sé, no han venido. Es igual. Eh, vamos a... Hostia, la huella, tú. Que se me va. Que se me va la huella. El rastro. Aquí está. Vale. ¡Eh! ¿Lo habéis visto? ¡Ha desaparecido! Venga ya, tío. Ha desaparecido. Ah, está aquí. Vale, coño. Tío, os juro... Lo habéis visto que, tío, ha desaparecido. Ha hecho... Y ha desaparecido. La manera que me parió. A ver si está por aquí. Vale. No sé cuántas veces tienes que... A ver, tiene que estar por aquí cerca, ¿no? Como se mete en medio del bosque, me voy a cagar en tal. A ver. En medio del bosque, tío. Veas aquí para encontrarlo. Va a ser como... Esto es como buscar una aguja en un pajar. Joder, tío. No se ve nada. En serio. No se ve nada. Joder, tío. Aquí va, es imposible encontrarlo. Nada. Yo no lo veo, ¿eh? No sé si alguno lo ve, pero yo no. No veo el montón de tierra. A ver, esto está aquí. Venga, tío. Tiene que estar por aquí. Por aquí, más o menos. Venga, hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está, maldita sea? Que si no, esto se va. Por lo que veo, que no lo sabía. Joder, no lo voy a encontrar. En serio. Tiene que estar por aquí, más o menos. Esta distancia. Suelen estar... Un poco cerca. ¿Dónde está la huella? Ahora ha perdido la huella de antes. Ya se ha ido. Ay, Dios mío. Voy a aguantar. Voy a morir de frío al final, verás tú. Verás tú. Bueno, no he encontrado al cual elefante, pero he encontrado algo muy parecido, que además también me hacía falta. ¡Por fin, bífalos! Por fin, tío. Estiércol, menos mal. No sé si es el tiempo que lleva buscando esto. Que parece una tontería, pero... Oh, Dios. Menos mal. Yo creo que esta va a ser el... Uy. Esta va a ser... La única zona... Yo creo... Donde haya bífalos en todo el survival. Ya veréis. Lo necesitaba, ¿eh? Esto está lleno de estiércol, que es muy importante para... Para... Hacer el tema de las granjas y fertilizar los cultivos. Esto es importantísimo. Es que es básico. Luego, para... Para mid game, late game, es importantísimo. Esto va a tener un sistema de comida decente. Porque es que ahora mismo, claro, coger comida es muy fácil. Pero... Cuando ya haya rapiñado ahí todas las cosas... Oh, me tendré que ir muy lejos. Entonces... Porque, claro, si tengo que irme a por cultivos, a lo mejor están un poco lejos. La da por hierba. Es mejor traérmela yo. Esto no se puede... Oh, mármol, mármol. Estupendo, estupendo. El mármol... El mármol es... Bastante útil. Ay, pero no puedo picar esto. No puedo picar esto, tío. Uy. ¿Cómo quito esto? Ah, a lo mejor es con el pico. No, no. Con el pico a lo mejor. Bien, bien, bien. ¿No puedo picar más? Hay que mirar esto, tío. Eh, un papiro. ¿Esto qué es? Figura de peón boceto. No sé por la que es, pero vale. Esto lo quiero picar por el tema de... De cojo queño, coger mármol. Que el mármol es importantísimo. Puedo hacer una armadura de mármol. Refinar mármol. Eso siempre está bien. Ay, ¿puedo refinar mármol? No creo. Ay, sí que puedo. Ah, bueno, no está... Eh, no es tan difícil que hacerlo, eh. Eh, no penséis. No es tan complicado hacerlo. Es con piedra nada más. Con piedra consigo mármol. El problema... Ostras, estoy pensando... ¿Y la piedra luego? Ostras. Es verdad, la piedra no se regenera. La piedra que la picas la has picado. Ostras, ¿qué va a pasar con la piedra? Tú, el oro... El oro no. Porque el oro si encuentro un poblado de... De gente. Un poblado de cerdos. El rey te cambia oro por comida. Así que no es complicado. Es una granja de oro. Pero la piedra, tío. La piedra. Eso, ¿cómo, eh? Eso, ¿cómo? ¿Cómo lo consigues? Eh, un wormhole. A ver. Vale, estoy en una zona que más o menos... Vale. Estoy en una zona que ya voy a... Cerca de donde yo he explorado... Oh, ho, 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 ho. Venga, a ver si sale ya de una vez. Voy a intentar buscarlo, ¿vale? A ver si me lo encuentro. Me parece un segundo que hay aquí una pelea épica. Mira, se lo han comido, tío. Pero está por ahí... ¿Han dejado ahí un arma? No. Fuck. Hostia, que me muero, tú. Que me muero. Quemaos, guarras. Quemaos. Ahí, ahí, ahí. Quemaos, quemaos. ¡Ostras, ostras! Eh, eh, pelea, pelea. Hay que ir pelea. Pero... Pero pégale una, hostia. Venga, hombre. ¿Van a matar al final a Chester? No me lo puedo creer, tío. Ahí, 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 ahí. Se están pegando, se están pegando. Vamos. Glándulas. Glándulas para mí. No. Tío, quiero esas glándulas, macho. Quiero esas malitas glándulas. No puede ser tan complicado. Ya está. Joder, esto se está poniendo... Chester, ¿cómo estás tú de vida, compañero? Está ahí 400, vale. A ver si aparece. Está pegando. Más o menos. Pero nada. Siguen empeñadas en pegarme a mí, tío. Pero yo qué coño se ha hecho. Mara mía. Me vas a obligar. Bueno, pues nada. Hostios, hostios, hostios. Como voy a liarse a puñetazos aquí, pero... Ojo. Me están reventando un poco. Ah, ya no me cabe nada. Bueno, pues almacen aquí y ya está. Voy a almacenar alguna cosilla. Ahora. Ay, pero se va... Se va a ver... A ver si se va... A esto. A quemar el... El temario. ¿Sabes a lo que me refiero? A ver. A quemar, no. Me refiero a esto. A lo de la huella, tío. La huella que va a desaparecer. Sé dónde está. Parece que está ahí al lado del nido. Pero eso no me he podido acercar. Pero bueno. Ostras, tú. A ver. Voy a intentar hacer una armadura de estas de mármol. Armadura de mármol. Usa el motor de alquimia para hacerlo. Me cago en todo. Bueno, da igual. Me hago una normal por ahora. Luego sigo. Refinado, refinado. Aquí está. Pues nada. Yo creo que voy a dejar ya por aquí este episodio. Ya buscaré al bicho este, al colefante, fuera de cámara. Seguramente. Porque es que ya si no... Es que esto es imposible, de verdad. Entre las arañas y el bicho este que aparece. Y el otro y su puñetera madre. Pues al final pasa lo que pasa. Así que... Debo intentarle luego. Así que eso. Nos vemos en el siguiente episodio. A ver si ya... Supongo que... A ver, quedan ocho días. Yo creo que para entonces ya habré pasado el invierno. También lo digo, eh. Así que nada. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y me voy a morir de hambre. A ver si voy a tener que empezar a comer aquí la saña de esta. Y no me apetece, la verdad. Pero bueno.